¿Cuál fue la reacción de Chiquinquirá Delgado ante la terrible enfermedad que padece su expareja y papá de su hija Carlota, el animador Daniel Sarkos? Bueno, sabemos que desde hace algún tiempo Chiquinquirá Delgado y sobre todo Daniel Sarkos no mantienen una relación bastante cercana. Simplemente lo hacen de alguna forma muy respetuosa por su hija Carlota. Y es que cada quien ya hizo su vida. De alguna manera Daniel pues se mantiene otro matrimonio y por supuesto a su hijo Daniel Junior y Chiquinquirá desde hace algún tiempo ha estado vinculada con el periodista mexicano Jorge Ramos. Pero ha sido a través de las redes sociales que Daniel Sarkos emitió un comunicado a través de un video en el que explica la terrible enfermedad que padece. Y es que reveló que desde hace cuatro años comenzó a sentir dolores pero ya hace un año le tuvieron que detectar un desgaste en el acetábulo derecho y por lo mismo le tenían que reemplazar su cadera. Aseguraba que desde hace cuatro años él hacía absolutamente todas sus labores, su vida personal y sobre todo su vida profesional. Los compromisos que tenía este productor y presentador con diversas empresas y también por supuesto los proyectos que él pues quería hacer fueron con bastante dolor o también de alguna manera si no lo veían sufriendo pues era gracias al trabajo tan efectivo de muchos analgésicos. También a través de las redes sociales ha sido este comunicado en donde se confirma que la operación salió con éxito. Sabemos que todos estos procedimientos quirúrgicos son bastante complejos por lo que saber que ya solamente se tiene que enfocar en su recuperación es algo que mantiene bastante tranquilos a todos sus seguidores. Pero muchos pensaban cuál era la reacción de Chiquinquirá Delgado y es que recordemos a finales del año pasado habló no muy bien sobre el matrimonio que mantuvo con él y por supuesto aseguraba nunca estado al pendiente de la manera que ella esperaba de su hija Carlota. Pero se ha mantenido en silencio, poco se sabe sobre la reacción que tuvo Chiquinquirá Delgado sobre la operación tan complicada a la que se sometió el papá de su hija. Y es que aunque ya no se encuentren juntos de manera sentimental, saber que algo le pasa a la persona que en algún momento quisiste bastante y que se convierte en parte fundamental de tu vida y que el vínculo va a existir para siempre de alguna manera, pues tiene que preocuparte. Pero aparentemente para Chiquinquirá Delgado esto no ha sido así. Ella está enfocada en otras cosas y desde hace algunas horas en sus redes sociales simplemente publicó los nuevos proyectos para los cuales se encuentra trabajando. ¿Y tú? ¿Qué piensas al respecto? Te leo en los comentarios. Ya sabes que si este video te gustó no olvides en darle like además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de todas las redes sociales para que no te pierdas la mejor información del mundo del entretenimiento que solamente encuentras aquí, en ella y online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!